Otra información, Enrique Ochoa Reza rindió protesta como nuevo presidente nacional del PRI. En su mensaje, el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad pidió analizar los errores al interior del Instituto Político y ofrecer soluciones a los problemas del país. En sesión del Consejo Político Nacional que presidió la presidenta en funciones del PRI, Carolina Monroy del Mazo, rindió protesta el nuevo dirigente nacional del revolucionario institucional, Enrique Ochoa Reza, quien estará al frente del partido hasta el año 2019. Luego de que la Comisión de Procesos Internos del PRI validó la nominación del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad como candidato de unidad, Ochoa Reza asumió esta encomienda. ¿Apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan? Sí, protesto. Muchas gracias, felicidades señor presidente. ¡Aplausos! En su primer discurso como líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se comprometió en los primeros 100 días de su gestión a reunirse con los PRIistas de todos los estados, hacer pública su declaración 3 de 3 y a integrar un comité ejecutivo nacional incluyente. Impulsados por una genuina actitud autocrítica, demos comienzo a esta nueva etapa en la vida del PRI. Analicemos con serenidad pero sin demoras, con un sentido de análisis riguroso, cuáles fueron los errores, las prácticas negativas y las omisiones que propiciaron para nosotros las derrotas electorales del pasado 5 de junio. Ochoa Reza dijo que el principal activo que tiene el PRI es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Dijo que el revolucionario institucional requiere autocrítica y rendición de cuentas de sus funcionarios públicos, secretarios de Estado y gobernadores. Dijo que el partido está a tiempo de rectificar errores y que el PRI, a su cargo, luchará en contra de la corrupción e incluso promoverá la destitución de gobernadores de sus filas que incurran en este tipo de actos. El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización e incluso su destitución. Durante la ceremonia hubo espacio para la crítica y para lo cual hizo uso de la palabra la expresidenta del PRI, María de Los Ángeles Moreno. Pero es que algunos habríamos esperado que la primera reunión de nuestro órgano deliberativo nos convocara a una reflexión sobre lo que debemos hacer como partido a futuro. Les informó Héctor Figueroa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!